Bueno, mire, los Pinochetes, el Mopgate, los casos Cabal, Penta y Soquimich, en 30 años, decenas de hechos de corrupción de alta connotación han envuelto la política o los aparatos estatales, dejando para algunos en evidencia la impunidad. Esa sensación es la que genera rabia, pero también desigualdad. Y esto se demuestra en la calle. Hay dos tipos de justicia, una que perdona y otra que condena. ¿Qué hace la diferencia? El dinero y el poder, dicen. Francisca, Carolina Acuña y Francisco Moreno, perdón, con el análisis. Partícipe y protagonista, la clase política ha estado frente a escándalos de corrupción traducidos en abuso, delitos de cuello y corbata que en el tiempo para muchos solo quedaron en el olvido. Hay impunidad y eso es notorio, o sea, es un país que se maneja bajo ese esquema y mientras no rompan eso, digamos, y establezcan un nuevo paradigma, la verdad, digamos, es que la situación se va a tornar cada vez más insostenible. Pillan a un gallo que roba una gallina, tiene cinco años. Y ese no, a clases de ética para no robar la gallina. Los otros van a clases de ética y más encima le dan un diploma. Investigaciones que involucraron a miembros de la clase política con intereses empresariales que se dieron a la opinión pública, que encoleriza a la población, es la injusticia social. No fue militante un partido político, pero ese partido político actualmente es una bolsa de gatos y no tiene ningún hueón de valor. La ciudadanía hoy día en Chile estuvo dispuesta a tolerar la desigualdad por un buen tiempo. Lo que no está dispuesta a hacer es seguir tolerando esa desigualdad multiplicada por el número de abusos. Siendo fiscal nacional, Sabas Chaguán estuvo al frente de uno de los mayores escándalos. Investigó y formalizó a empresarios y figuras políticas en los casos más mediáticos de financiamiento irregular de campañas. A casi cuatro años de su retiro del Ministerio Público, las investigaciones continúan. Sin embargo, escasas condenas y varias salidas alternativas se registran como términos judiciales en estas causas. Bajas penas de los delitos de corrupción son parte del escenario que enfrentan estos casos. Los parlamentarios muchas veces tienen algunas herramientas procesales como el fuero que debilitan o hacen más difícil hacerlos comparecer a tribunales, por ejemplo. Se han producido al menos 78 hechos de corrupción de alta connotación pública en los que la política o agentes estatales han estado involucrados. Una justicia de cuello y corbata y una justicia para los pobres. Lo dijo el Papa Francisco, lo han dicho otras personas. En Chile se encarcela la pobreza y eso es absolutamente verdad. Y sería súper importante que el castigo penal para estos delitos también efectivamente fuera proporcional al daño que se causa. Porque nos estamos dando cuenta de algo que desde Chile Transparente hemos dicho en el tiempo. Que los delitos de corrupción no son solamente delitos contra el patrimonio fiscal, son delitos contra la democracia. Todos estos delitos de corrupción que se cometieron en el tiempo lo que hicieron fue ahora dar la confianza a las instituciones. Y hoy día lamentablemente las instituciones tienen tan poca confianza, tenemos tan poca confianza en las instituciones que ellas no pueden responder adecuadamente. Un ejemplo de eso es el Congreso Nacional que sin duda requiere una importante reforma. Desde los Pinocheques hasta Penta, pasando por los escándalos de los organismos de gobierno y empresas del Estado como ENAP, también Codelco. El fraude al FUT, los casos Cavalzo, Gimich, las irregularidades y escándalos en Carabineros, el Ejército, también en su minuto el MOP. Son muchos más. De ahí el descrédito de la clase gobernante, sugieren los expertos. La crisis social es también una crisis política. ¿Cómo se recupera la confianza? La confianza no se va a recuperar en el corto plazo. Sí se puede recuperar en el largo plazo si es que suceden los siguientes elementos. En primer lugar, que el Congreso vote lo antes posible los límites a la reelección de los legisladores. La ciudadanía, si bien tiene el derecho a renovar el voto de confianza sobre sus parlamentarios y votarlo las veces que quiera, es necesario colocar un límite con el fin de oxigenar la actividad política. ¿Cómo se resuelve el problema? Primero, pastelero tus pasteles, que efectivamente dejemos de hablar de generalidades y nos empecemos a abocar a los problemas específicos que han llevado esto adelante. Recomponiendo el Congreso Nacional, primeramente. El Congreso Nacional requiere una gran reforma. Segundo, por supuesto que aumentando las penas y especializando a la Fiscalía en el combate contra la corrupción. Y tercero, preocupándonos de algo que está muy presente en muchas poblaciones de Chile, que es el narcotráfico, el crimen organizado, que hoy día está horadando algunas de nuestras instituciones. Pero además, hay que mejorar la ley, dice el abogado Chaguán. Si aparta la ley, el fuero debería desaparecer. Porque si usted o yo cometimos un delito, no tenemos fuero. Yo creo que hay una reforma pendiente y creo que el Código Penal tiene que ser reformado. Pero no es lo único. Lo que se prevé es una mayor participación ciudadana, no solo las calles, también en las urnas. La calle quiere transformar esas preferencias ciudadanas en opciones políticas. Entonces, la condición necesaria es que la participación electoral aumente. No que sea necesario restituir el voto obligatorio. El combate a la corrupción está dentro de las prioridades de los ciudadanos, entre sus demandas, pues deprime la calidad de vida de ellos mismos y destruye la institucionalidad, sugieren los expertos. Ellos coinciden en que este es el momento para las reformas pendientes. A propósito de lo que veíamos, una de las cuentas que la gente más le cobra a la clase política son precisamente los delitos de alta connotación pública que se han cometido desde el retorno a la democracia y que han involucrado a ese sector de la sociedad. Los invitamos a revisar en nuestra pantalla la información que hemos destacado para ustedes. La cantidad de este tipo de escándalos que se registraron desde 1990 hasta hoy, bajo cada uno de los presidentes y sus respectivos periodos. El primero que podemos ver es el de Patricio Elwin con cuatro casos, luego entre 1994 y el año 2006, es decir, se registraron ocho. En el periodo Ricardo Lagos, también de seis años, se produjeron quince. El número se incrementa en la administración también de Michel Bachelet y allí se anotan 32 casos, considerando eso sí, el periodo 2006, 2010 y el 2014-2018. Y finalmente, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se suman 19, considerando de 2010 a 2014 y los años 2018 y 2019 en este segundo periodo. Allí tienen entonces el repaso que teníamos precisamente en nuestra gráfica. Los escándalos de corrupción, entonces, en democracia, tras el retorno a la democracia, totalizan lamentablemente 78 casos escandalosos de corrupción.